Me llamo María Dolores Arias Martínez, soy Tzotzil de Chenaló, Los Altos de Chiapas. Mis papás son de dos diferentes pueblos tzotziles en Chiapas. Mi papá es de Chenaló, Chiapas, y mi mamá es Tzotzil también, pero de Huistán. Me siento más identificada con el pueblo de mi papá. La universidad la fui a estudiar en Tuxla, la carrera en Ciencias de la Comunicación, con la idea también un poco de poder empezar a desarrollar proyectos o que las lenguas indígenas estuvieran presentes en los diferentes medios de comunicación. Sí fue un poco complicado también este desajuste emocional o cultural también, este choque cultural porque yo venía del pueblo, de la comunidad, con otras ideas y de repente llegar a la ciudad y encontrarse con otro mundo, un mundo muy diferente. Sí fue como un poco complicado, un poco complicado por esta cosa de, no sé, como este desajuste educativo también o este nivel educativo. Entonces muchos de los jóvenes de mi generación, muchos no hablan el idioma precisamente por eso, porque sus papás no quisieron que se repitiera la misma historia con ellos o con nosotros. Yo tenía como esta aspiración de querer estudiar algo más, de querer prepararme, de querer hacer algo diferente. Y entonces de ahí fue que decidí irme a Tuxla con el apoyo de mis papás. Como a mitad de carrera empecé a trabajar dando las noticias, pero en Tuxil. Entonces era la noticia, entonces ahí fue donde me, como, que vi de una manera más cercana todo este proceso, todo este rollo de la comunicación, de los medios de comunicación, radio, televisión y me pareció bastante interesante el impacto que tenía. Terminé la carrera y empecé a trabajar aquí en San Cristóbal, en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. Ahí en la producción de radio, en Tuxil y en español. Y empecé a hacer también cápsulas de video, capsulitas de video en Tuxil. Y ya empezó todo este proceso de decir, bueno, ahora quiero estudiar una maestría, pero ¿una maestría en qué? Y yo dije, bueno, en antropología visual puede ser. Pero ya viendo como que el asunto era como más práctico y menos teórico, entonces empecé a buscar una maestría en cine documental. Ahí, en esa maestría y estando ahí en Chile con mis profesores, yo nunca sentí como esta segregación que se había sentido acá. Porque de repente pasa mucho eso de que, por el hecho de que seas indígena, a veces te generan una especie de paternalismo. Decir, ay, pobrecita, has sufrido mucho, no sé qué. Y yo creo que no, o sea, yo me siento lo suficientemente capaz de desarrollarme en cualquier espacio, indígena, no indígena. Y también un poco de dejar como de separar esta cosa de cine y de indígena y el cine. Estoy en el proceso de postproducción de mi documental. Es como mi primer largometraje documental. Entonces estoy en eso. Después, apenas tengo como dos meses aquí en Chiapas. Como dos meses regresando de estudiar la maestría en cine documental en la Universidad de Chile. Y sí, fue bastante gratificante después de terminar, porque el proyecto que yo propuse a la universidad para mi proyecto de titulación fue hacer un documental sobre mi pueblo. O sea, cuando yo me fui, yo dije, yo me voy, pero yo regreso con un documental de Chenaló. El caso es que después yo postulé a otro fondo también, a otro financiamiento para la producción del documental. Y afortunadamente quedó. Me dijeron, sí, está bien, nos parece muy interesante tu documental y te vamos a dar el financiamiento. Por ahora, el documental tiene su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, en Chile. Ya me acaban de contactar para decirme que quedó seleccionado y que me van a llevar a Chile para presentar el documental allá, para hacer el estreno internacional. Es que la única limitante que nosotros tenemos es la que nosotros mismos nos ponemos. La barrera que nosotros nos pongamos va a ser la barrera que no nos va a permitir como seguir adelante, esforzarnos, porque finalmente sea la condición que sea. A veces es más difícil para algunos y es más fácil, se nos hace más fácil a otros poder seguir estudiando. Pero la condición indígena, la condición de vivir en una familia pobre, no es una limitante para que nosotros salgamos adelante.